Pero primero no venís más conmigo Tomá pa' vos, guacho Pide Chorro Dicen que soy traidora ¿Cómo era de las manitos? ¡Mirá! ¡Le sale! ¡Ah! ¡Le asa! ¿Ves? ¡A ver, pide Chorro! ¡El topo de Torro! ¿Cómo es? Hace medio así como que se corre el cuerpo ¿Pero para qué lado es? No sé, se me cae el coso ¡Ajá! ¡El chito! Sí, sí, sí Es que no sé cómo es bien Te cometo ese chucubán Debe ir a orarme Es medio... Es medio currín La coli, la coli, la coli, suelta Me gusta la cumbia de guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha ¡Dale! ¡Dale, Anachiara! Mostrá la bombacha ¡Dale, Anachiara! ¡La bombacheara! Pero hoy yo te como todo ¡Dale, dale! Ya lo estamos preparando para el viernes ¡Dale, que viernes! ¡Dale, que viernes! ¡Dale, que viernes! ¡A la colenta! ¡Dale, que viernes! ¡Dale, que viernes! ¡Dale, que viernes! ¡ screen, an chao y tie,ию rim! ¡Dale, que viernes! ¡Lo срав 합니다! ¡Dale! No hay chucubán ¡Daireme! ¡Dale! tiró dos pasos el topo y se cansó me cansé Dayana está perreando hasta el fin hace 20 minutos bueno empezó más de lo mismo segundo programa de la semana y ante último More of the same ¿cómo están todos hoy? muy bien ¿de humor? me voy a hacer cierre de la armonización los coros ay Dios me encanta estar hoy acá me levanté de muy buen humor porque sos una sos una persona de la cultura porque sos una traidora una serra compraste ese premio ayer estuve más Silvina que nunca yo también yo estuve Silvana apareció en un momento uy no no sabés la que no Silvana pero contémosle a la gente que no sabe el evento de ayer tan importante para Fede ahora Fede es propiedad de la cultura argentina propiedad es propiedad lo compraron ha sido la propiedad ha sido comprado un 25% de este programa tiene un aporte cultural exacto exacto la legislatura la legislatura porteria bueno eligió vivir siendo como de interés cultural para la ciudad de Buenos Aires te tendrían que hacer vivir siendo de interés cultural me encantaría hacello que se siente te lo hago que se siente ser una persona de interés cultural yo me hoy me levanté distinto primero más inteligente ahora voy a usar siempre anteojos porque te pusiste anteojos para leer no tenías un speech para leer no 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 eran porque quedaba aparte claro yo es que bueno está en la legislatura te parece como que tengo algo para decir entonces los anteojos siempre ayudan a ese look y después nada obviamente invité a todo el equipo vino el Buda que le hicimos una joda antes de venir como que me escribió en el grupo che Fede que onda lo de hoy yo le dije no Buda te dije a vos solo nadie sabía y el Buda se preocupó no porque todos enseguida dijimos que evento de que están hablando no te la creiste Buda si me escribió en privado preocupado no no estaba llorando así como hiciste mamita yo sentí que se me creció todos actuamos muy bien acá en Luzu a lo que voy es yo me acuerdo que vos me dijiste invité a todos los chicos no se que invité a mis personas queridas o algo así no se como era exactamente pero invité a todos los chicos y entonces estás nervioso un poco me acorda un poco si como ustedes siempre estoy un poco nervioso está muy bien no se que puede pasar eso es ese es mi miedo nosotros tampoco nosotros tampoco claro nadie sabe que va a pasar acá y ayer también hicimos la incorporación de Ana Kiara al grupo de Whatsapp ay eso vi que está no porque Ana Kiara nos hizo un planteo en la escena vamos por partes vamos por partes 5 y media teníamos que estar vos tenías que ir a este lugar te pusiste pituco como fue pituco yo a mí me dije tenés que estar a las 5 el evento arranca a 5 y media entonces yo a todos mis conocidos les dije vengan 5 y media había un corte en la 9 de Julio estaba toda la 9 de Julio cortada para variar prendiendo fuego cosas no no fue un caos llegar en el medio se larga a llover claro porque yo en un momento digo me bajo y camino 8 cuadras a ver diluvio de repente diluvio mi Uber se desvió mucho hasta llegar a no me acuerdo que calle poder cruzar llegar a la legislatura entonces llegué al horario en el que estaban llegando todos los que habían ido en subte o habían salido con mucho tiempo de anticipación Ana Kiara ya estaba ahí pero porque fue en subte llegó casi que primera llegó con mi mamá más o menos Ana Kiara yo imaginate que salí como para llegar una hora antes y empezá a mandarle a Connie al Buda tipo chicos si llegan antes yo voy a estar tomando un cafecito por ahí no pasó me mandé el mensaje y me pedí directo el auto para salir y dije bueno me vendamos antes pero que pasa que el topo llega 3 horas antes a todo porque está topeando no lo logró igual también estaba cortando la 9 de Julio por eso llegó tan temprano el topo el topo está gestionando cosas y entre una cosa y otra legislatura me voy a cruzar no sé con alguien de poder y voy a ver qué puedo conseguir legislatura el patio de mi casa quizás le entregaban un premio a él bueno nada la cuestión es que yo llegué y media y le pedí a la chica que estaba organizando Clara que le mande un beso divina le dije che posterguémoslo media horita arranquemos más tarde cosa de que lleguen todos o al menos la gran mayoría porque varias personas me estaban escribiendo podría haberlo hecho la hija de puta no no empezó más tarde empezó a las 6 fue muy cortita la ceremonia no pero a ver si a vos te invitan a un evento a las 5 y media es que arranca a las 6 no la tiró como deslizándola a vos yo deslizándome a lo que pasa pero no es una previa en lo de Oquiat tú eres el evento de la legislatura pero boludo si a vos te invitan no importa a un evento te invitan a las 17.30 generalmente le das un changui a la gente a que llegue tarde y nadie llega yo calculé todo para llegar menos cuarto no estoy de acuerdo o sea en el cálculo de Pauly ya había 15 minutos de demora claro el cálculo de Pauly era es 5 y media voy a llegar tipo 7 cuando esté todo puesto a ponerle que hasta las 6 lo podíamos patear porque después no sé el salón había que cerrar sin idea entonces arrancó a las 6 yo no conocía bien dos cosas primero no sabía que todos los invitados eran invitados míos yo pensé que había gente en la legislatura entonces claro era un salón enorme yo no invité tanta gente habría invitado 20 25 personas 30 con toda la furia y era un salón para cuánta cantidad de gente y 100 120 120 es importante había un 5 123 23 23 y medio diría yo me tiro hasta ahí y había un 20% del salón ocupado 30 ponele pero bueno igual dije nada es lindo era un momento íntimo por eso se escuchó fuerte cuando entré claro qué es lo que pasa huesudo trasero huesudo trasero huesudo trasero claro boom es que fue literal la diputada me presenta pasan un video como mostrando los mejores momentos de vivir siendo y después dicen va a hablar Fede yo había preparado un speech que no lo había preparado tanto como que fue medio improvisado entonces me subo a todo esto estaban todos sentados y yo estaba atorado no Pauli ni estaba todavía claro estaba atorado en el tráfico claro yo estaba llegando pero o sea cuando llegó a Plaza de Mayo iba tipo así y paraba así paraba y yo tipo me quería bajar pero había gente encapuchada yo vi y aquel otro yo estaba como bueno estoy acá en realidad un poco lo que pasó también es que con Connie con Ana Kiara y con Fede estábamos hablando es raro porque no le escribió a nadie pero a mí me había dicho el día anterior que sí entonces sea como o se olvidó pero a su vez me parecía raro que no me haya escrito ni a mí ni al topo ¿entendés? yo dije qué raro que no le escribió al topo digo para venir en auto mínimo un pasama a buscar topo como para tirarla era obvio que no porque vos venís de Quilmes y yo estoy en Palermo yo venía a dos cuadras de tu casa no me hubiese ofrecido pelotudo venía de Quilmes y bueno nada me paro ahí en el estrado empiezo a hablar y cuando estoy llegando duraba 7 minutos duró 7 minutos a Proxel Speech y cuando estoy llegando a la oración final yo veía todo tipo desde arriba era el único que tenía visión hacia el público y hacia la puerta del ingreso veía a mis familias mis hermanos mis sobrinos todo divino todo el equipo a Nachiara el Buda todo eso amigos de todos los productores de Vivir Siendo y cuando llego a la oración final del speech que empezó así bueno como para ir cerrando se abre la puerta del fondo y entra Pablo todo empapado yo me opongo yo me opongo y después vi el video y se ve que yo hago esto bueno como para ir cerrando segundo como trabado y después prosigo porque aparte o sea se escuchó muy fuerte porque es así yo tipo bueno ya venía medio atorado en un momento o sea yo paso por al lado y digo no me querés dejar acá estaba todo vallado entonces me dice no tengo que dar la vuelta cuando da la vuelta también estaba vallado al otro lado entonces digo bueno dejame acá entonces termino caminando tipo una cuadra que no era mucho pero lo suficiente para empaparme después llego te hacen presentar DNI bueno que se yo estoy con el otro lado subo cuando voy arriba y empiezo a escuchar la voz de Fede que estaba hablando y yo digo hago así y lo veo entonces cuando estoy yendo había uno ahí que no sé no ponía la seguridad un tipo que estaba ahora vamos a llegar al capítulo de Pablo versus seguridad porque ya me venían hinchando las pelotas la de abajo una cara de orto me recibió viste bueno después arriba que se yo llego y me dice eh 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 a donde vas y tipo había un solo salón donde estaba pasando algo viste entonces le digo ahí tengo un amigo está recibiendo un premio un premio eran los quichos un amigo está recibiendo un premio y me dice como se llama el salón como Tomás no me prueba y yo agarrí la hago entonces que tenía que entrar rápido porque él no se iba a meter entonces claro yo entro medio tolondrado en papá y se escucha y Fede tipo y para terminar y siguió y yo tipo ahí fui como sigiloso y se sentó tipo en la última silleta eh bueno nada después obviamente terminó nos sacamos fotos para aclaremos por qué no estaba Dai por las dudas porque mucha gente me preguntó Dai donde estaba me recabió estaba invitada obviamente me decía falta Diana yo ya no no podía yo tenía un turno con la dermatóloga hace un mes y medio que aparte yo dije bueno si salgo a las 5 lo tenía era imposible llegar igual porque tardó media hora en atenderme no olvídate pero aparte me hice un tratamiento que me quedó todo inflamada la cara tipo un montón de imagínate yo me opongo y yo llegando igualmente no iba a llegar pero imagina me había dolido tanto algo en mi vida es tremendo porque son inyecciones relativamente profunditas eso me ponen en la rodilla a mi ay pero no te bueno en la rodilla quizás es distinto pero en la cara entra la aguja así adentro de la rodilla es que si te inyectan bien adentro pero me quedó la cara y el cuello así claro y sufrí vi la foto y digo pintamos toda la casa que es eso literal literal y cuando salí dije cuánto me va a durar esto por suerte después de unas horas se me bajó o ahora tengo un poco hinchada la cara pero no se me notó tanto no ahora quedan tipo un par de hematomas ahí que los tapas con base y ya no se me notó tanto pero si dolió un montón boludo que paja si horrible bueno nada terminó el evento salimos había un café unas masitas para comer ese fue un lindo momento el refrigerio ese fue un lindo momento yo dije que para mi yo sentí que más allá del reconocimiento de la legislatura a mi me regalaron un momento que lindo yo lo pensé hoy mientras me bañaba dije soy Silvina hijo de puta me regalaron un momento pero porque estaba mi familia estaba mi sobrino como que fue lindo el momento y te va a quedar para siempre también ese recuerdo conocimos a toda tu familia te cayó bien mi mamá porque es medio pesada tengo un mensaje para dar de parte de tu mamá mi mamá en un momento me dice ahí está el topo y le parecía que estaba Susana Jiménez en la legislatura no siento que haya sido pesada al contrario siento que vos sos muy malo con tu mamá porque te pidió un favor y le dijiste que no y yo dije yo lo hago no quería que haga una mención al hospital del que labura no hay que mandarle un saludo a las chicas del carrillo a las chicas del carrillo le mandamos un saludo muy grande sí que nos atende a mí me han atendido muy bien a Pabli también ah el carrillo le mandamos un beso enorme le mandamos un beso enorme a la gente del carrillo por favor que me han salvado yo tenía que viajar en realidad tu mamá me salvó teníamos que viajar yo tenía que viajar a México creo que al día siguiente y me dijeron tipo que si no me lo hacía me explotaba y yo digo bueno me lo podés solucionar no no tengo turno no mi mamá no le dijo eso por eso acudí a la mamá de él que es dentista para que me ayudaran y me hicieran tratamiento ahí pim pam pum no sentí nada viajé son divinas todas las chicas del carrillo yo me atiendo siempre bueno nada y después dijimos vamos a tomar algo pasa que claro estábamos en microcentro y llovía no era como el mejor de los escenarios como para ir en un grupo grande a tomar algo no y esta parte me da mucha vergüenza a mí me da vergüenza yo te voy a contar Pabli a mí me da vergüenza Silvina ya se ha ido a dormir ¿me puedo contar mi punto de vista? sí obvio primero el nacimiento de Silvana salimos Pablo y yo primeros en la fila estamos saliendo todos venían atrás nos frenamos en la puerta porque estaba lloviendo había que decidir a donde íbamos y ya el de seguridad empezó chicos por favor por favor circulen no lo dijo chicos circulen estábamos en una puerta hay gente que entra que sale está lloviendo chicos córranse por favor no dijo chicos córranse porque acá la gente entra y sale y él le dice qué manera de decir las cosas qué raro el topo revelándose y el otro y el de seguridad ah Pabli Pabli y el de seguridad qué amable no le dije qué amable le dije qué amable no qué amable vos corriéndote a la puerta por favor muchas gracias algo así te dijo como boludeándote como boludeando claro tipo bueno correte o sea Pabli inició una ironía y el tipo se la devuelve claro porque yo esa parte me la perdí el chabón no me devuelve con ironía me devuelve con un o sea pobre no le daba mucha cabeza no fue así me sacaron me acaban de sacar el reconocimiento de la legislatura déjenme contarlo a mí déjenme contarlo a mí el señor este o sea estamos saliendo que aparte no había nadie ya en la legislatura no había nadie de hecho ya desde antes éramos los únicos estamos saliendo salimos llueve tormenta anunciada qué sé yo esto que otro lado estábamos tipo che a dónde vamos para dónde está todo cortado viste también hay algo que se llama empatía señor uno tiene que ¿me entiendes? entonces claro nos quedamos como ahí en el techito que esto que el otro y el tipo dice chicos córranse que no ven que acá entra y sale gente entonces yo agarro y le digo qué amable le digo o sea viste como diciendo y me dice no qué amable vos y yo le digo y ahí para que yo primero me puse la capucha yo venía re hablando con Pablo re amigos de repente fue como se desconocieron y cuando me estoy yendo escucho a Pablo cómo te gusta hablar a vos yo escuché otra frase aislada ¿la puedo decir? para un poco loca yo escuché una frase que para mi hijo usó mucha gracia le dijo debe ser muy con tono irónicamente debe ser muy lindo estar sentado en esa silla no 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 se picó todo el tipo bueno entonces agarra y me dice qué amable yo agarro y le digo sí sí me estoy corriendo como o sea que yo te diga amable a vos es irónico porque nos hablaste mal pero que vos me digas qué amable si yo me estoy corriendo no es irónico o sea como no entiendo como sí sí me estoy corriendo me dice bueno anda anda yo le digo cómo te gusta hablar le digo como viste esa persona le digo cómo te gusta hablar y me dice sí y le digo bueno quizás por qué no te dedicas a eso te iría mejor porque estar sentado ahí al pedo por lo menos usa la boca pero de qué te quedaste solo ahí peleándote con el chabón no estaban todos como queriendo sacarme sí 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 lo abrazé lo abrazé y fue tipo bueno vamos vamos estaban todos como bueno bueno vamos vamos menos yo que la legislatura era en microcentro y yo ya estaba en Belgrano a esa altura pero llegó un momento que era tipo cuando no sé alguien se está por ya pelear por irse a la espina todos agarrando a Pablo tipo bueno Pablo dale vamos vamos yo de repente cogote un poco así viva los tres seguridad hablándole y diciéndole cosas a Pablo ¿es eran los tres de seguridad? sí ¿cómo? acá después se sumaron los otros y los bancaron a mí o sea los otros estaban medio como bueno como me entendés como medio del lado de él porque son compañeros pero sabían que había hablado como el culo el tipo claro o sea era como medio así como me decían amigos bueno soltalo ya está muerto claro pasa que vos tenés una personalidad que no te bancás que te hable mal pero la verdad que los de seguridad muchos hablan como el orto tipo esto de corranse tipo sin por favor y todo es súper recurrente pasa en un montón de lugares que te hablan así sin respeto como con una superioridad de andado como si vos estuvieras preso y yo fuera policía como policías frustrados viste los que hacen de seguridad que yo porque no digo todos chicos por favor pero digo en muchos casos se repite ese patrón que es gente que tienen un poco de poder de autoridad y abusan de eso bueno también pasa en la policía que es peor porque están armados pero digo agarran y tipo te tratan como si fueras un preso tipo como chicos contra la pared en los boliches por ejemplo chicos contra la pared flaco no grité viste toda una cosa que vos decís pero parece que tipo me estuvieran deteniendo estoy yendo a bailar o estoy saliendo de la legislatura por eso por eso hoy con el QR que aparece en pantalla si necesitas seguridad privada el topo yo te veo como seguridad privada de ahí nos fuimos todos a tomar algo a un lugar divino un lugar divino una terracita tenemos que ir tenemos el desencuentro no, no era una terracita claro fuimos a un edificio que había en el piso más alto un bar que era el que había que ir y en el piso 15 otro que nada estaba ahí no y aparte para esto es importante el ascensor era que me miras topo el ascensor era raro de ya déjalo está muerto el ascensor era o sea ponerle para marcar 15 en medio que tenés que poner 15 asterisco numeral apretar un coso y había una pantalla era como era como una casa alta la mina de abajo te marcaba ¿entendés? o sea ella te marcaba y te mandaba al piso que vos querías ir entonces nosotros llegamos y le decimos si venimos al piso 19 que esto que el otro ah perfecto nosotros subimos que loco nos mandó a 15 nos mandó a otro a mi me mandaron al 19 a una amiga lo mandaron al 20 y a yo lo mandaron al 15 no la amiga tenía un trabajo y lo hacía como el orto una sola pero la terminamos pasando muy linda pero fue graciosa porque llegamos y teníamos entendido que Fede ya estaba en una mesa claro yo estaba en una mesa de otro bar y lo empezamos a buscar y Fede no estaba era como la dimensión desconocida entonces nosotros estábamos tipo Fede supuestamente está acá pero que en otra línea temporal el supuesto Fede está en esta sala claro y en un momento estábamos así estaba Anaquera Anaquera estás acá sí estábamos con Anaquera justo mirando para la puerta y sale Trudy sí la que no nos invitó a tu cumpleaños y literal sí sí yo tipo con mis poderes de bruja tipo ahí como ella agarra y tipo sale eyectada no porque estábamos era así era como un como un cuadrado estaba la gente sentada y después había otra puertita y con un pasillo donde había otro lugar para sentarse de ese pasillo nosotros con Anaquera estábamos ahí esperando tipo a ver si salía alguien a ver si porque habían ido a buscar a Fede Trudy y de repente Trudy sale eyectada para el costado ¿entendés? y se cae redonda al piso y tipo con Anaquera nos quedamos ¿qué pasó? me dijeron un poquito que yo estaba parada ahí cerca y dijeron no y yo dije está Fede algo pasó me di cuenta y estaba tú y me despido me caí igual ayer en la calle ella se trastabilló pero no sé de qué manera fue porque parecía que la habían empujado así tipo ay y salió volando tipo así o no Anaquera no me deja mentir ¿era eso o no? sí, así igual dijo que se había comido el escalón por eso no se dio cuenta pero pero qué loco no, no violento todo buscando a Fede que no estaba yo estaba en el último piso estaba en otro lado nada que ver y estabas sentado como en otro lugar yo estaba sentado como en una amiga estábamos los dos así Silvina no entendía qué pasaba me llamaba otro y me decía ¿a dónde estás? sentado en la mesa ah bueno te busco corto me llamó otro amigo ¿a dónde estás? sentado en la mesa decía yo no, si nosotros estamos en la mesa ah pues nosotros no nos sentamos yo había pedido un champán sí, sí en eso nos cansamos nos sentamos Pablo estaba con un champán en la mano y dicen tipo no, Fede está arriba en realidad ya tipo la cuenta ya había ya está claro habían empezado a pedir y éramos mayoría así que bajaron ah pero era otro bar era otro bar había como distintos bares en diferentes pisos del edificio como éramos mayoría tuvieron que bajar ellos claro y habremos estado no sé una horita y pico dos horas como mucho y después ya partimos y en ese interín vino el reclamo de Anachiala ah por el cual hubo que sumarla venía de la cara Anachiala porque ahora todo el tiempo viste le decimos che Anachiala querés venir al lado ay no tengo que juntarme con la gente de Red Flag bueno si querés venir a ah porque nunca vino a ver mi show nada ay no es que no puedo porque tengo que ir a ver a Grego al teatro no bueno está bien que se yo todo el tiempo y en un momento de la charla yo ya estaba con unos champán y le digo decime la verdad que te pasa con nosotros y me dijo y es que a mi Red Flag me tienen todos los grupos y ustedes no mentira ¿cómo no? Anachiala te lo tenías guardado bueno igual aclaremos no es que no estaba tenemos el grupo de redes claro y el grupo de producción no yo voy a explicarlo que pasó uuuh habla al país habla al país Anachiala no yo voy a explicar uuuh me gusta no estaban hablando de que de esto del Buda de que no metió al Buda que pasó con el Buda que le habían hecho una joda que no entendía si lo habían invitado todo si te digo porque es lo que me parece a mi Carmen dejame decir lo que yo quiero por favor yo le digo yo no tengo ni idea porque yo no estoy en el grupo soy la única que no estoy en el grupo uuuh ahí la tira ahí la tira la comparativa comparando siempre mentillo mentillo y el Buda no está en el otro grupo igual no vaya el Buda no está en redes claro no quiero saber ah el Buda no quiere no no pero el de redes no yo ya estoy en el de producción gracias está buenísimo gracias está buenísimo la sumamos la sumamos ya Anachiala la gente que labura vos cuántos programas estás en la gente que labura no pero iba a decir en Luzu pero nosotros también estamos laburando en Luzu pero digo la gente que labura en varios programas ¿cuántos grupos tienen de programas? ah que tienen casi todos en el de antes que nadie también pero ¿cuántos será el número 15? no no sé pero somos o sea son muchos grupos wow porque ya nosotros tenemos varios grupos si yo sigo los grupos ¿en sumarse más? Anachiala vos también sos pero si en el que estoy yo no hablan nunca bueno ahora empecemos a hablar uuuh vamos a empezar a hablar a de Zora vamos a empezar a pedir más cosas a redes no voy a empezar las han pedido si si che les quiero decir que hoy estamos merendando todas las cositas ricas que nos mandaron de casa casa oro que nos mandan mira lo que es eso boludo nos mandan siempre cositas muy ricas miren esto mandaron unos tequeños ay que rico con una salsita tan espectacular se van a la mierda los de casa oro no nos pueden mandar cosas tan ricas los tequeños también muestren los tequeños a ver ahora quedaron muy bien pasa que están abiertos ojo con la salsa acá vino con unas salsukis pero bueno está todo abierto porque estuvimos me gusta que incorporen cositas saladas ¿cómo se llama? pequeños con la salsukis todo muy rico muy rico acá ya estuvimos dándole me gusta que incorporen cosas saladas también porque siempre nos mandan dulces está bueno y los pueden encontrar a ver porque a mí me pasaron data también del lugar para ir a comer ahí las cosas riquísimas las se cuentan de miércoles a domingo en fray santa maría de oro en 1981 y son pet friendly o sea que si tienen un pet que puede ser un pescadito no mentira que puede ser un pet o un gato lo que sean van a ir a casa oro chester chester por ejemplo que quedan santa maría de oro a casa oro santa maría de oro a 1981 que no es un año es la altura de la casa oro 1981 no también es un año no es un año como a negar la realidad del 80 del 80 pasamos al 82 directamente no es un año ¿en qué año naciste Uda? uy uy 80 ¿qué pasó? ¿qué les pasó? 87 no claro no lo que preferís tan largo era el año porque es en siglo 87 claro yo nací un año después del año que estaban nombrando Fede el 82 el 82 perfecto ¿y cuál? ¿qué pasó ese año? supuse que era por ese año la guerra de Malvinas por ejemplo la guerra de Malvinas fue en el 82 Buda no ¿qué querés que te diga? algo más alegre nací yo y aparte en el 86 ni siquiera estabas consciente o si eras muy chiquito para ver lo del mundial no me acuerdo tengo más recuerdos del 90 yo me quedé pensando ¿por qué el 86? ah por lo del mundial que ganamos a full claro mi rey que lindo ¿qué es lo que más te gustó de los 90? Britney Britney sí un montón de cosas justo mirá el otro día estuve escuchando una banda que a mí no me gustaba tanto pero sí me gustaba y lo vi que se van es el que yo sé que Pablo es muy fanático y estuve escuchando y me di cuenta que conocí un montón de temas los vi de hecho cuando vinieron acá en un festival en un festival muy bueno ¿cuál el Pepsi? sí tocó mirá me acuerdo de una gaseosa cola gasificada una cola gasificada ratones paranoicos pará que llovía llovía fue yo fui yo fui pero no fue épico no no ese es el que me estuvo épico no seguía de decirlo es que para mí como son festivales claro ese estuvo muy bien tocó ratones paranoicos Evanescence Belder Revolver y Erosmith todo en la misma tarde noche fue espectacular literal increíble yo me di más igual en ese en el cola en el cola la cola gasificada la que llovía no fue épico que tipo había truenos todo y ella ahí cantando toda épica dramática fue sí estuvo muy bien todo estuvo muy bueno y aparte todo eso en una misma tarde era como mucho era ahora van a estar en el arena sí vi que viene yo la tengo a las entradas me encanta me encanta qué zarpado ay no la amo aparte en vivo es muy buena vos te estás para cantar un tema vos de Vanessence de Amy Lee sí lo bajamos el tono amigo bueno algún día sí la tengo que practicar ¿cuál te gustaría cantar? My Immortal ay no no sé si My Immortal yo te digo para mí la mejor es Call Me When You're Sober o algo así If you're me es un temón para mí se siente un temón no 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 vos no me acompañas eso sí que vamos a ganar un pez no lo dejame pensar dejame pensarlo y hacemos una ¿qué? Ana Kiara hace los coros me está descartando como Kiara me parece ¿por qué todos los músicos descartan al Buda? no no ¿por qué? es demasiado bueno ah podemos cantar con Ana Kiara yo tanto wake me up y ella wake me up inside y él toca la guitarra ahí va me gustó lo de Topo ¿viste? a ver Topo como es wake me down no sé qué dice wake me up wake me up así le decís a tu novia el otro día vi en tus historias que estabas con el ojito mocho estaba con el ojito mocho ¿qué te pasó? ¿con el mojito? con el mojito y sí y había alguien que te molestaba ahí atrás que te hacía como cuchi 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 ¿era tu prima? no 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 era mi prima ¿quién te molestaba? ¿no era tu prima? ¿quién? no no era mi prima una suena larga se veía atrás sí yo vi una suena larga cuchi 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 estaba con la Rosalía ¿cómo? con la Rosalía ¿quién te estaba tocando? una chica ¡ah! pero eso ya se ve públicamente no sabía que estaba no 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 ¿en las historias? sí públicamente no pero estaba yo donde lo vi me lo mandaste por primera en Instagram en los mejores amigos claro nadie preguntó nada en Instagram solo Pablo a mí me dio curiosidad déjame preguntar está muy bien yo te contesto yo te contesto yo te contesto yo lo vi ¡ah! todos lo vimos topo y está bien que era una chica con la que te estás vinculando sí me gusta es un vínculo sí 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 un vínculo un vínculo afectivo un vínculo un vinculiable vinculiable es exclusivo ¡uh! qué picante ¡ah! no está en esa etapa todavía no se sabe no se sabe ¡ay Dios! bueno le mandamos un beso a la chica en cuestión che ayer con Pablo hablábamos para mostrar ahora que se puede vivir en el alviar ¡uy! a ver y aparte baratísimo eso es raro una ganga al final ¿cuánto era? te miró a vos o sea en cualquier momento te propone tipo ir 50-50 lo más llamativo a mí lo que más me llamó la atención no es el alquiler que sí son las expensas si las expensas son más necesito ver esto a ver escudo de los hoteles más icónicos y glamorosos de Buenos Aires ¿qué me dirías si te cuento que ahora podés vivir acá alquilando el departamento que hoy lanzamos al mercado que al final te cuento el precio y te voy a pedir que me comentes si vivirías acá este departamento además comparte este elegante y silencioso corredor con las habitaciones que debe ser muy especial para los vecinos a los viajeros de todo el mundo que están visitando de nuestra ciudad son 70 metros cuadrados que fueron reciclados hace pocas semanas tiene 3 ambientes living, comedor primer dormitorio wow el dormitorio es grande segundo es más grande el tuyo sí, creo que sí dos baños un toalete y el principal completo la cocina es impecable con artefactos nuevos y puertas de servicio y luz y sol a pleno por estas ventanas sobreposadas que linda la magia de vivir acá además están los servicios a los que podés acceder algunos están incluidos en expensas como luz internet cable mantenimiento tarjería cochera opcional y escuchá bien servicio de limpieza de lunes a sábado además por una membresía mensual vas a poder acceder a este fabuloso espacio podés alquilar tu departamento firmando un alquiler de vivienda esas paredes a mí no se me acuerdan a Pabli sí, sí, sí alquiler sí, alquiler ¿cuánto decís? no habían dicho dos mil dólares más barato ¿más barato? ¿más barato? mil novecientos noventa y nueve mil ochocientos dólares mil ochocientos dólares en pesos cuánto es es al oficial ochocientos mil pesos entonces son no, cuatrocientos cincuenta mil ah, es al oficial al oficial al oficial cuatrocientos cincuenta mil pesos me estás jodiendo boludo al oficial no cuando nosotros fuimos a preguntar cuando nosotros fuimos nos dijeron eso sí, pero por ahí para la habitación claro, para la habitación ¿cómo te van a...? para, depende de no sé dónde sacaste el precio de la página oficial de cientos mil pesos ya vemos en mí ya vemos a la chica de la inmobiliaria yo creo que debe ser al oficial yo entendí cuando nosotros estábamos en el alvear y preguntamos por una noche en el hotel nos dijeron que era no me acuerdo 200 dólares 200 dólares al oficial eso es un dólar se paga en dólar ¿qué significa que sea al oficial? no, vos lo pagás en pesos no, no, lo pagás en pesos ah, no se paga en dólares vos tenés la opción de si sos un extranjero pagarlo en dólares si querés si no sos extranjero también yo pensé que el dólar el precio estaba dolarizado entonces yo digo ¿qué te importa si el oficial o no? como consiga vos el dólar no, pero vos decís lo quiero pagar en pesos y te lo pasan al cambio de dólar eso es lo que cuando nosotros lo hablamos las habitaciones si se puedan pagar en pesos pero el departamento no claro pero sería raro pero puede ser y expensas para vivir en el alvear ¿cuánto es? 160 mil 160 mil pesos pesos de expensas y te limpian todos los días de lunes a sábado claro que es caro pero tipo claro vos salís de la habitación y llegas y tal eso me encanta igual te digo la verdad si yo vivo en el alvear o donde sea a mí no me gustaría que todos los días si alguien entre a mí sí tipo no no, no me gustaría ay a mí sí amo los hoteles eso pero igual tipo yo odio que los hoteles me entre la gente ay a mí me encanta que me limpien no que entren yo siempre dejo como el coso para que no entren no, pero vos podés decir por ejemplo tipo mi habitación no claro y te limpian todo el resto si por esa parte venís acá a la radio y llegaste igual sinceramente no viviría en el centro o sea me parece una zona caótica para vivir completamente justo estábamos cerrando un acuerdo con la chica de la inmobiliaria pero no, no me parece como el lugar caótico si voy a pagar 180 lucas de expensas incluime uno masaje por medio si la verdad que tendrían que ahí estuvieron flojos dame el sauna el gimnasio ah no te incluye el gimnasio por las casi 200 lucas no, bueno eso es medio rarix una muy accesible membresía de 350 mil pesos claro 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 que parece económico el económico entre comillas el económico como decimos económico es entre comillas es porque averiguamos cuánto salía una noche claro y estaba tipo 200 dólares la más chiquita ¿entendés? o sea tipo la más barata entonces claro si vos haces la cuenta 200 dólares por 10 son 2 mil son como 6 si querés estar en un mes son como 6 mil dólares claro y hay otra cosa que no me gusta agarriaba a ver yo me imagino viviendo ahí a mí me pasa mucho que capaz si quiero bajar al chino o lo que sea a veces estoy recrota digo bueno me quedo acá al lado nadie me ve bajá del alberte ve todo el mundo y aparte es como un glamour siempre va a estar Pablo claro y yo bajo toda hecha mierda y un domingo después de la polenta y te ve todo el mundo es que no tenés que bajar jamás tenés que pedir si quiero comer salmón con no sé qué cosa te lo subes claro pero comiéndolo a todos los días y si se te van a 10 mil dólares eso para mí debe estar barato el coso porque claro teniendo una persona viviendo ahí consume ahí adentro qué divertido ver videos de inmobiliaria igual me encanta que me salgan en tiktok ay yo amo ver todos tendríamos que reaccionar a estos videos sí pero también hay mucha trampa ¿viste? ¿cómo? como mucha inmobiliaria mostrándote algo que después no existe ¿en serio? me pasó yo estoy buscando departamento arroba Nico Dalibés y estoy en departamento Nico está buscando departamento hace un año y medio yo también por verano ¿lo has conseguido vos? para mí no está buscando departamento ¿cómo se borró? la persona que me lo iba a dejar se borró no me contestó más ¿la moza del bar? no la amiga de una amiga de mi amigo ok pero este que vos dijiste acá de Melgrano sí eso ese se borró se borró no contestó más cada tanto yo le mandaba subía una historia en su departamento yo le ponía mi nueva casita como para que se acuerda le mandé dos veces eso a la segunda no me contestó más se borró estoy para que veamos más videos de esto si hay no sé si hay o estoy armando un kilómetro me gusta el otro día vi este que me encantó a ver recorremos un espectacular departamento reciclado nuevo con excelentes detalles es hermoso igual esa luz arriba me da miedo veo la casa de Silvana la cocina con un gran reciclado me encanta el negro así si es hermoso tiene mucha cocina para alguien que no la usa como yo la isla en la cocina un toque me calienta un gran reciclado una soledad igual yo sola ahí como que me sentiría sola si no una familia claro me gusta pero en una soledad bajenle un poquito el volumen porque me está matando estamos hablando arriba y no se entiende un porongo me encanta mostrame el segundo piso nena dale ¿cuánto está esto? bueno pero es una casa inmensa esto es un cuatro ambientes los tachos esos que tiene arriba de luces pero esto a cuatro ambientes claro acá por esto yo te lo cotizo ya ahí está Harry Potter dos mil dólares dos mil dólares dos mil trescientos dólares de alquiler 100 lucas de despensas me parece miren esto es el cuarto de servicio ah bueno claro cuarto de servicio ah cuarto de servicio donde duermo yo a ver escuché el calor es un loquero para mirá es re bien no un yoda tome mi dinero clarísimo el yoda en el medio de si con el yoda ya tipo el topo está poniendo ahí está ubicado en Koglan no nos queda lejos de acá está re cerca me encantó ah pero Connie está considerando alquilarlo posta para cuál es el precio ahora creo que lo dice al final a ver Connie pero vos lo podés pagar esto cuánto te pagan acá no encima creo que está solo en venta ah no es que acá en el video TikTok dice que se alquila pero después lo encontrás en internet esos tachos qué raro la luz no me gusta no está muero está muero para una fiesta no a mí no me gustan las luces no sé tenemos el dormitorio principal con muy buenas medidas ok 90-60 tiene salida del balcón tenemos un balcón que viene hacia el frente con muy linda vista son tres cuartos igual muy 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 zarpado es frío de calor ay qué lindo el baño no tiene bidet esto para no tiene para bañar buenísimo no tiene digo bañera tiene no bañera ducha claro tiene ducha y su vestido bueno tanto glamour está de moda igual ya no se usa mucho la bañera ay cómo que no ay cómo no se usa en serio no se usa y a mí me da bronca porque a mí me encanta la bañera a ver no se usa no es más barato es un baño chiquito literal pero ya no lo están haciendo más por más que haya espacio en el lugar no lo hacen ay malísimo igual entiendo que también para ahorrar agua y todo es ecológico yo no la uso nunca igual la bañera yo la re uso la tengo pero no yo la tengo pero no la uso pero me gusta usarla cada mil años está linda la casa bueno nada ya está es enorme boludo mal si no ya me perdí quiero saber el precio si quiero saber el precio igual yo siento que para uno solo es un montón si el alquiler no lo encontré precio de venta estaba a 138 mil dólares no no puede estar a 138 mil dólares no es imposible boludo es muy barato para quizás hacer algo en cuotas el pedo no lo tengo que ver no es el alquiler 138 mil dólares es baratísimo es baratísimo no existe no existe chicos boludo no vieron precios últimamente ¿no? de departamento si para mí es re barato para ese departamento es baratísimo es un complejo nuevo no es que no hay datos oficiales no de hecho le mandé mensaje porque me daba intriga saber cuánto estaba el alquiler pero ya me contestaron estaba en venta amo amo coni no pierde las esperanzas ella le mandó mensaje para saber cuánto salía el alquiler amo ver departamentos o sea vos te querías mudar ahí me daba intriga saber cuánto estaba pero cuando entras por internet solamente te salía para comprar no salía el alquiler claro y bueno te pasó comprémoslo comprémoslo a veces también lo que hacen es ponerlo tipo como un precio así como para que aparezcan las listas y después como que negociás pero 138 lo único que dice es que las expensas son 140 mil pesos dólares claro la misma expensa que el alvear coni hoy preparó se ve que dijo quiero ser quiero ser una productora creativa con cosas nuevas no se leyó en la rutina tengo miedo nos invita a jugar al tutti frutti como como quiere darnos como categorías especiales que ya describió acá personas del usu excusas para no coger es de rata excusas para llegar tarde frases para un velorio y propone que juguemos al tutti frutti en vivo podemos cambiar las contras pero como no entiendo como hacerlo o sea tengo que dibujarlo no no yo escribo para que les doy hojas no no claro si tengo que tipo ponerlo o sea es el frutti frutti claro el espacio que lo iba a imprimir yo pero como dije quizás no les copan esas categorías y la gente quiere poner categorías es medio largo tipo no pero pon alguna porque ponle tenés tipo excusas para llegar tarde necesito espacio para escribir bueno excusas tarde bueno claro ok 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 no boluda si tengo que poner la excusa la excusa generalmente es me siento como en un vivo de Lizardo en pandemia jugando a esto claro es verdad era lo mismo si yo quería algo lúdico vamos a jugar bueno yo soy pésimo en el tutti frutti yo estoy yo bueno no sé de chiquita si yo soy malo soy el que tipo color esperanza ah si 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 bueno primer no esmeralda esperanza esperanza es la canción de Diego todo primer categoría que ponemos primer categoría eh persona de Luzu para mí tiene que estar persona de Luzu dale Luzu le voy a poner nada más ah me encanta que a mí no me dieron hoja bueno como que no joder es que te vi con hoja querés una nueva persona de Luzu Luzu para pero cuáles son las segunda categoría eh excusa para no coger me gusta dale no coger ahí escribí goger ok está muy bien frase para un velorio frase para un velorio que macana que macana eh una gana de vivir tenía que macana che era un tipazo frase velorio que más le pongamos tantas una más si si no va a estar la de cualquiera es de rata es de rata que sería tipo frases de rata no cosas que son de rata tipo no sé me olvidé la billetera ok bueno excusas de un rata sería o puede ser es de rata no sé frase del espectáculo ay no yo no sé ninguna pongamos la de rata es de rata o la de excusa para llegar tarde es de rata bueno bueno igual les entra una más si quieren hacer para llegar tarde cual otra cualquiera por qué asumís que nos queda lugar porque estoy viendo como están la rutina oficial de este programa formas de llamar al pito concha pone con esa también es buena forma de llamar dale pito concha pito con bueno estamos les digo la de sedar y me frenan algunos para dale no esperen repito las categorías para que todos estemos igual pueden jugar en sus casas excusas para no coger frases para un velorio es de rata y forma de llamar al pito concha perfecto listo esperen 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 el podcast está cada vez mejor les digo prepárate cuando estemos escribiendo una canción tipo papapapá una cosa así lo malo que yo sé en este juego no les puedo explicar no 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 es pésimo yo la última vez que jugué tenía ocho años ya estaba complicado y si era la esmeralda ¿quién la frena? yo te freno dale A ahí tengo miedo basta ¿cómo? me olvidé dale idiota me agarré tipo no se ve es que dije ve pero fue tipo tan lento y se la vencedaría me da vuelta A basta G ya eh pará el que termina dice basta para mí hasta para todos pueden ir comentando de jugar así hacemos el programa de radio hablá vos uy el topo está muy adelantado viene bien el topo uy Pablo está por la última ya en el chat le están poniendo cositas ya saben el chat le está jugando vamos vamos no pero yo creo que estaba lo que estoy diciendo me molesta la música las categorías entonces serán la próxima basta para mí basta para todos basta para mí basta para todos levanten 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 manga de ratas o sea literal chicos no tengo la vida de Luzu laiana estás escribiendo pero yo quiero completar la puta frase que ya empecé no se puede no se puede si se puede pero yo la empecé porque escufrase para un melorio y si es más larga que bueno dale persona de Luzu no se Garabal Garabal no yo puse Garabal 5 puntos no yo me estaré mal porque no es fácil es un montón excusa excusa para no coger yo puse gracias pero no gracias pero no 5 puntos te la hice enseguida ya la hemos usado no yo puse garchamos hoy como ya garchamos hoy ah claro está bien bueno ya garchamos ayer me voy a pelear porque la mía es malísima ¿cuál es la tuya? genio me duele la cabeza genio genio ay la foto es imaginación es que duele el toco genio me duele la cabeza genio me duele el culo claro genio me duele la cabeza voy a ser genia tranquilamente que me juzgan no está bien Nico y Dai 10 y los chicos 5 dale frase para un velorio wow re linda era gracias por venir pará pero wow es con W no no yo soy muy mal perdón en este juego yo soy competitivo a morir o sea si me doy cuenta enferma de mierda no es lo bueno topo vos Dai yo pensé pero llegué a ir por la mitad gracias que llegué a conocerlo muy bien muy buena yo puse gas pimienta pobrecito está muy bien está muy bien ¿quién muere por gas pimienta? no sé ¿un ataque del corazón? qué sé yo está bien bueno bueno y las otras no llegué es de rata gastar poco guita no tengo guita no tengo con tono de Silvina guita no tengo igual ahí se deberían poner 20 porque el resto no tuvo nada yo no hice ahí y tampoco en el otro no llegué yo lo de los 20 ya me complica pito concha garompa ¿cuál dijiste? garcha garcha no yo no escribí no llegué a escribir shiji me van a jugar me van a jugar ¿cuándo en tu vida le dijiste shiji a la poronga? si ustedes ponen categoría de mierda no 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 eso no tomo perdió yo puse garcha los únicos que tenemos puntos somos Fede y yo que para forma de llamar al pito nunca nos quedamos gracias pero no 10 me pongo yo el 20 no lo estoy usando pongo 10 o 5 para mí tenemos que sumar los puntos de lo que tenemos claro no porque en el Tutti Frutti cuando hay una persona que no puso esos puntos se dividen entre claro como que el total siempre sería 40 porque son 4 claro entonces cuando alguien no pone como que hay que sumar igual si se repite son 5 puntos si vos repetís con alguien son 5 uy la puta bueno listo pero no nos jugaron al Tutti Frutti sí pero no nos jugó así era con puntaje común no que es dividiendo el que el no y eso che Coni para mí igual vos y Ana Chera hablen durante el cuando escribimos para que haya algo en el podcast igual el podcast es con video pero sí ok dale bueno a ver vamos dale el chat y está diciendo ¿le divierte esto? si están cagando de risa y dicen que soy un tramposo hay mierda ah no porque mira el chat que deja el celular pero no llego a escribir y a leer boludo el chat está jugando aparte para mí igual el celular no debería estar ahí no 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 papá no tengo problema chicos no miré nada frename vos Dai eh dale cero basta L a Pablo ni se lo ve en cámara está pegado a la hoja está muy bien Fede en esta ronda se lo ve bien a Fede se nota que es una persona destacada de la cultura el topo está escribiendo mucho Pablo está por la última no sabemos Pablo está por la última el topo lo veo en la misma casilla hace como dos minutos le tengo fe a Dai eh ¿qué es esto? se trabó Pablo a Pablo le está por explotar hacete una paja si tenés ganas hacete una paja sacate las ganas el topo Tony Montana en el chat es una muy buena pasa para mí hasta para todos bien me faltó no podía estoy terminando la frase pero no te dejan terminar no la frase si se termina las frases se dejan terminar ¿quién arranca? Luzu topo Leuco ay boludo no puse nada no puse nada no es la única que me faltó yo le trago ¿qué ponemos? cinco no topo cinco no coger yo puse la tengo adolorida la cocha me duele puse yo yo puse la pija me duele yo puse linda hoy no ¿qué pasa acá? y ese te lo de raro claro aparte puede decir lindo para que lo peor es que la que sigue frase de velorio es linda era eh yo puse listo ya está no no la quería tanto yo siempre estoy como bien en las del velorio yo estoy preparada para los velorios yo estoy preparada topo la puta que baranda no como vas a decir eso en un velorio bueno yo dije listo ya está es de rata lamer el plato yo puse la billetera no la tengo yo puse la billetera quedo en mi casa yo puse levantarse antes de la cuenta ok ah muy bien forma de llamar pito concha lagartija yo puse la chota pero creo que estaba alma yo puse nada que ver aparte boludo está permitido la chota si y nos podés poner la pija la poronga la todo para mi no fue justo la L no aparte yo es verdad pudiendo poner la pija la concha puse la larga pero boludo podés poner larga pero ya sé aparte podés poner no no igual tienen un punto es verdad lagartija es buena si vos completaste todas ¿por qué no dijiste va a tapar a mí va a tapar a todos no la de Luzo y Leuco no la de Luzo y Leuco esa es la que fue a mí también bueno lagartija 10 ni idea no voy a contar los puntos yo puse yo puse Leuquito hay un punto ahí pará en la en el pito concha tiene que ser una palabra o pueden ser dos y no es que también o sea la tengo dolorida para mí el artículo no va no pero eso es una frase pero pito concha si es forma de llamarla para mí no decía una palabra claro Leuquito digamos yo ¿quién le dice Leuquito al pito concha depende de que estemos jugando la chota todos juntos a ver bueno vamos a la otra dale me ponen a Fede pará pará ay 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 ahora dale ey 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 basta P uy la puta madre persona de Luzo ya se me ocurrió chicos de muy fácil shhh shhh daya arrancó aceitadísima está escribiendo poesía está con una duda Pablo el topo ya siguen al final basta para mí está para dos no no voy a venir si shuu mira Dayana completa tres cuadros muy bueno pero Dayana era la que en el colegio tenía que resumir y te remarcaba todo eh persona de Luzu Pablo Pablo Popgold jajaja muy bien excusa para no coger puto soy y pues estoy con una chica y puto soy entonces no puedo no puto soy habla con vos está bien porque en quien escenario cogería con una mujer tiene sentido que lo diga cantando Frozen me viene a pasar una chica quiero coger con vos y le digo puto soy no mira Ranax mira si es como pasar la 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 yo dije yo puse ponerla en otro lado yo puse pero que pesado para mi acá no se puede puse yo para mi acá no se puede para mi acá no se puede muy bien está buena que más frase rata no se me ocurrió frase de velorio ah perdón papá que mal te fue que horrible no yo puse para que nos preocupamos tanto muy buena ay Dayana está es experta de velorio yo puse papito te voy a extrañar ay pero por qué mataron al padre todo la puta madre porque empezaba con P es de rata pedir que te paguen la cuenta pegarle al mozo y correr puse pegarle al mozo y correr tan guay es psicópata boludo no de rata después lo siento que es mejor igual pito concha pindón pito no llegué la pindón igual lo que tendría que hacer que no hago es dejar de ser cronológica claro pero bueno ya voy a aprender porque hace mucho digo claro pito es la más fácil con P yo puse poronga está bien bueno voy de vuelta me frena Pabli sí cero basta N ay N de nene N de naranja Pabli está con todo ya el dolor de cuello que va a tener Pablo el topo tomó velocidad de vuelta siento que gana Pablo esta está afiladísimo va a ser para mí va a ser para todos lo vi desesperado dijo no me va a ganar el topo me quedé en una yo también bueno persona del uso Nico Kiato Nico Dali Nico Kiato para yo la puse Nico pero Dayana lo tenés al lado es que empecé por atrás boluda me empecé por esta ella ahora tipo sigue con el orden pero al revés pero al revés está la chita sí se había había un montón pero no llegué excusa para no coger nada me duele no quiero no tengo ganas no es no muy buena frase de velorio no lo va a extrañar nadie yo puse Nati qué linda eras se murió Nati yo puse no somos nada viste la típica no somos nada no me la conté me debí a guita es de rata yo puse no tengo cash ay no sabía que veníamos pero era con N por eso no sabía que veníamos yo puse bueno la tenía que actuar yo puse nutrir el shampoo con agua nutrir el shampoo nutrir para 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 ¿qué es nutrir el shampoo con agua? un shampoo no se nutre ¿qué? ¿qué es el shampoo? ¿está muy bien? ¿qué es el shampoo con agua? ¿qué es el shampoo con agua? nutrir nutrir estás nutriendo rellenar rellenar no estás absorbiendo ningún nutriente no depende contra que lo lleve no yo puse el shampoo no absorbe nutriente basta yo puse no querer pagar está bien pito de concha nutria yo puse nu y me cortaron no sé si vale o no porque hay gente que escribe viste no se puede terminar ¿qué pusiste? yo puse nu de nutria es horrible ¿no? ¿nene? besame el nene me acordé de una canción de los jedes me despertás el nene me acordé de eso y puse nene pero ahora que lo estoy leyendo mirá afuera polémica bueno ¿quieren hacer una ronda más? una más la definitiva me agarró calor me agarró calor el que gana gana está bueno ¿quién frena el topo? cero basta sí ¿quién será el ganador? el topo lo miró Pablo ¿eh? ¿quién gana esta ronda? ahora en el chat dice hasta ahora la única que no cortó fue Dai así que Dai toda tuya no seas cronológica Diana te veo uy el topo está el topo y Pablo creo que están trabados en una y ya terminó ay la concha basta para mí basta para dos se fue la que quería poner no estuve muy mal estuve muy mal estuve muy mal no puse nada me trabé no no sé qué puse vamos ay ya se me ocurrió Ali persona del uso no sé Connie Connie yo tampoco puse me iba a poner candemol fe no lo pudiera no no yo empecé a creer candemol fe después dije ah no no es que pasa que cuando el uso se me abren como tipo todos los programas claro sí 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 y después me voy a otro porque estoy hace mil años en ese excusa para no coger cagué recién culiemos mañana no yo puse casi y no sé qué iba a poner después casi iba a poner algo pero no sé qué iba a poner me olvidé con Bonnie en pedo ay topo pero está bien está bien no es una excusa es una afirmación dale no es una excusa es una afirmación es una verdad pero la excusa cuál es ¿por qué no crees con Bonnie en pedo? es una excusa no dudoso no dudoso frase para velorio quiero escucharla de Dayana ¿cómo lo quería? ah yo puse cagó fuerte es lo único que me salió yo puse yo me escribí una historia en este yo puse quiero que vea que lo escribí entero ¿qué dijo diario? ¿qué dijo diario? ciega quedó después del accidente no bueno y después murió ¿con tu verga se atragantó? ¿cómo? ¿eh? ah sí eso a velorio le preguntó eso ah ah el velorio no se están dudosas las del topo ahí se las atragantó pero inventa cualquier cosa intento ponerle un poquito de honor un poquito de humor ¿viste? es de rata no puse comer y no pagar casi llego al monto puse raro comer las sobras ay casi llego pero que te pague otro ¿cómo? comer las sobras no es de rata no diría yo como sobras todo el tiempo comer las sobras que lo hagas vos no quiere decir que no sea de rata claro ¿concha o concha? sí concha ¿cómo? concha chucha chucha puse yo ¿en serio? el del pito y concha Pablo y yo lo vivimos en todas sí con chucha bueno ¿quién ganó? no sé no sé un empate técnico todo porque nos divertimos dale ¿se divirtió la audiencia o solo nosotros? no sé la audiencia sí se está cagando de risa sí ahora quedan 45 minutos de programa no ¿qué hace? yo me voy a echar una cinta y Connie se fue para mí elijemos una consigna y que la gente nos mande esto no para mí para mí que la gente mande categorías ah y seguir jugando sí jugamos una ronda más pero la puta yo pensaba decir tipo elegir onda frases de velorio y que nos manden frases de velorio ¿entendés? como que sea más fácil bueno está bien al 11.54 cosas que no deberías decir en un velorio dale y la respuesta tipo más creativa más creativa se gana dos pequeños no sé si se gana no sé para mí son todas las del topo las que no se deberían decir pero tienen que ser las que no se tienen que decir ¿entendés? léelas todas ¿cuáles son? todas vas a ver que no se pueden decir la primera ¿cuál es? gas pimienta qué cagada pero esa no otra mirá la segunda la puta qué garrón esa puede ser esa puede ser la otra papito te voy a extrañar esa no estaba mal esa no estaba mal ¿y la otra? no me la conté me debía guita no estaba tan mal no si no pueden ser cosas que dirías en un velorio y en el sexo en el chat en el chat dicen que frases tóxicas o posiciones sexuales pueden hacer también pero no queríamos jugar más posiciones sexuales como que para mí la describís es raro bueno los nombres bate arriba abrazo izquierdo en la cabeza en la cama al mismo tiempo eso me gusta ¿cómo? cosas que se pueden decir en el velorio y en la cama al mismo tiempo con él tipo a ver si se levanta el muerto ¿entendés? o qué rancio eso claro está bueno está duro como una mesa ¿cómo vas a decir en el sexo qué rancio eso? está blanquito al 11 54 74 0668 entonces nos mandan se puede decir tanto en un velorio como me voy a fumar un puch claro como en la cama o puede decir entra bastante apretado ay excelente la mejor cerremos el programa acá por favor muy bien sí 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 me gusta me gusta ay dios che ya hay audios se lo ve bastante tieso sí ay qué duro no les iba a contar algo yo todavía estaba con una amiga qué duro también puede ser sí qué verdad quema quema lo que viene a continuación igual entra muy bien en la temática está fría lo que viene a continuación entra muy bien en la temática que estamos hablando a ver yo todavía estaba por la calle con una amiga y pasamos por uno de esos lugares que venden juguetes sexuales muy bien saben de lo que les hablo ¿no? pero un sex shop no por esos famosos sex shop que uno entra y mira lo que hay ¿nunca entraste? ay nunca entraron ¿describímelo? bueno es un lugar ¿cómo no entraron? suele ser con una luz blanca normalmente hay mucho color negro suele haber distintos tipos de juguetes para utilizar en el sexo no en un velorio solo en el sexo hay bueno dejá a la gente disfrutar de los velorios como quieran también hay penes plásticos ah sí tipo tiltos claro con tope sin tope con topo sin topo ¿cómo con topo sin tope? yo no le creo nunca entraron en un sex shop un montón de veces ¿y les gustan? sí 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 es lindo cuando estás yendo a buscar algo sino que estoy mirando la vidriera igual es interesante va yo he ido a mirar sí obvio hay un tabú con el entrar a un sex shop sí hay un tabú me tienen harta imagínate que me da vergüenza comprar forros en un kiosco que digo tipo ay a mí me va dame unos chicles y un forro sí viste generalmente tipo como que lo pasás con otras cosas todo solo por los forros pero decir ya que voy me compro una gaseosa viste lo chino yo paso lo mismo por eso la gente de buttman me ponés en pantalla ahí el concepto de buttman con el QR ahí también están listos para venir a romper ese tabú es una tienda de juguetes sexuales más es la tienda de juguetes sexuales más importante de la argentina es gigante tiene muy buenos locales decís juguete sexual y todos pensamos en buttman sí vamos a decir la verdad sí con el cupón promocional LUSU TV tenés un 30% off en sus tiendas y si escaneás el QR que está en pantalla ahora o ingresando a www.butman.com.ar me sirve con el mismo cupón o sea LUSU TV accedes al 40% offline porque Putman es bienestar sexual es mucho 40 40% es un montón es mucho sí con el QR que está en pantalla si vas a la tienda directo es diciendo LUSU TV ¿hasta cuándo sabés? no no tenemos la fecha yo la dejaría yo iría ahora porque yo quiero aprovecharlo si tengo que hacerlo ahora si me vas ahora ahora o nunca ahora o nunca yo voy a entrar ahora ahí literal con el código LUSU TV ya pueden ahí comprar acuérdense que si compran lo que sea pero lo que sea sí lo que ustedes quieran ay qué piola ¿qué te comprarías? geles ah muy bien este siempre se piensa como en penes de goma cuando pensamos en es verdad hay compras geles también pero hay muchas otras cosas que están buenas ¿qué te está comprando? Pablo está comprando de verdad esto se ve interesante hay vibradores de piolas hay unos que supuestamente que nunca lo probé como que lamen ah es como una lengua ¿para lamer cualquier zona? sí no hay más para el clitoris supuestamente sí pero no sé capaz se puede laver las bolas también no sé qué sé yo sí pero no lo vi tan así porque es como una lengüita si es el mismo que vi yo es una lengüita como medio como chiquita como finita la araña la araña no te la come hace como esto y el ano siento que el topo no está diciendo nada porque es de los que decía Putman que les da como un poquito de vergüencita no cero ¿qué te comprarías ahora? un anillo peniano siempre medio intriga que te lo hace tipo como sostener gorda y dura sí pero no entiendo si eso es me genera algo a mí o genera algo a la otra persona me parece que es lo que dijo él no creo que sostiene más la erección no porque tiene vibración y se te hincha también ¿tiene vibración? claro sí bueno sí porque la base de la chuta también tiene estímulo o sea claro siempre tuve la duda si es como convertir tu pene en un tu pene de repente eran recorrectos tu pene te chupa el ano decía Paul hace así así no Buda no puede ser lo convertís en un vibrador no sé ¿de qué estabas hablando? yo me lo yo ¿qué estabas haciendo Buda? ¿de qué estás hablando? no sirve para el hombro para el hombre ¿qué cosa Buda? no está distraída ¿cubriendo cosas? está consumiendo falopa con Connie literalmente a mí siempre me dio mucha impresión el anillo ese del pene que se lo ponen y parece que le coagula todo ahí sí a mí me da como como que puede explotar como que te puede hacer mal creo que hubo gente que le explotó la chota es que a algunos se lo apretan un montón viste que se lo ponen como no en serio para el Pity Álvarez no le había pasado una vez ¿Pity Álvarez? ¿en serio? como que le explotó la chota o era uno de los pero la chota podría estar no sé pero a mí me ha suenado me da cosita hubo uno que literal lo tuvieron que hospitalizar porque de tanto garchar se le había explotado la chota ¿con el coso ese? no sin el coso o sea le explotó la chota ¿por karchar? eso pagó prensa puede ser pero qué raro pagar prensa para eso de tanto karchar claro de tanto pero si sos un rockero un rockero te da pero no se te puede explotar de tanto usarla no sé boluda yo lo vi en algún lado lo pueden googlear por favor pero es un poco raro el Pity Álvarez le explotó el pene googlear ¿y qué salió? googlear explosión de pene claro le poné le explotó el pene hay que impresión a ver porque yo en algún lado lo leí explosión de pene pone no bueno no sé explosión peniana y no compartan pantalla porque cagaba me explotó la chota dos veces dos horas de erección y casi le explota el pene dos horas de erección ¿a quién? pero por un un hombre una pastillita esa que te la mantiene porque viste que también está mucho ese tema hay pastillas que te mantienen la erección sí claro yo nunca tomé y no 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 deberían tomar no 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 porque no porque si te bombea bien la sangre sí al corazón o sea tipo no es solo a la chota es al chota al corazón es al otro por eso mucha gente le agarra el bobazo ay qué fuerte porque no tenéis que tomar esas pastillas si no te las receta un médico chicos por favor porque voy a rendir más en la cama porque voy a qué sé yo esto que no te lo hablas accidentes sexuales con E explosión de chota sí ya hay audio a ver a ver a ver para qué frase para decir en el velorio y en la cama a ver una frase podría ser ¿está dormida? está bien está bien está bien está muerta está bien o parece dormida pero en la cama ¿qué sentido tendría eso? porque es lo mismo y le ves la chota ¿está dormida o está muerta? está muertito ambas no no se explican lo mismo está muertito el amigo está muertito se murió el amigo se murió el amigo me gusta ¿hay otro? ¿querés que lo crememos? no está dura la cosa pero bueno hay que seguir para adelante está buena está dura la cosa está buena la cosa hay que seguir para adelante algo que se puede decir en un velorio y en una cama creo que es cualquier baranda que hay acá adentro ¡ay! ¿pero con quién coge? tal cual como bueno agua y jabón señores el tema de los el tema de los olores en la cama ay por favor va a decir que hay gente que le genera eso y hay gente que le erotiza no es que depende es verdad que hay gente que le erotiza yo me acuerdo que cuando Nachito contó en el programa nadie dice nada que una mina le había pedido él llegó todo transpirado de jugar un partido todo sucio de todo el día sin bañarse y la mina bajó como para chupársela qué sé yo y él le dice no para que no me bañe por eso sí mejor y como toda ahí transpirada y toda la cosa bueno está bien no vamos a juzgar los gustos no vamos a juzgar pero hay gente que le gusta la transpiración el olor y toda la cosa eso es cierto hay una explicación un poco como hormonal entendés que uno por ejemplo cuando transpira o qué sé yo como que larga unos olores que son como erotizantes me explicó pero me parece que hay límite pero boludo o sea ya en el sexo si tenés días sin aseo pero no pero hay gente que quizás ya es un fetiche lo lleva al extremo no es solamente un poco de olor a chivo porque a ver el olor a chivo también con qué lo relacionás con el sexo cuando vos tenés sexo transpirás entonces puede ser que el olor a chivo te puede generar depende también si te gusta la persona pero no un olor a chivo de ese que es como ácido como a cebolla y no todo en su justa medida chicos en su justa medida seguro hay gente que le gusta el olor a culo sucio nadie dice nada estamos referenciando mucho a nadie dice nada pero hubo un programa que debatieron mucho si el olor a culo era olor a o sea qué es el olor a culo no el olor a culo no es olor a caca para mí si es lo que estás diciendo este mismo debate si es lo que estás diciendo no para mí el olor a culo es distinto que el olor a caca es olor a tipo debe ser supongo bacterias y cosas transpiración también el caldo claro y cosas que también mantienen no que mantienen el ano sano digamos para mí el culo no tiene olor igual limpio el recién limpiado no es algo que emane olor para mí no pero porque ya le estás sacando todo lo que dice que son esas bacterias como todo claro es como la cera de los oídos está ahí para algo para mí el olor a culo es solo la mierda no para mí el olor a culo es distinto a otros olores con alguien que no se lava bien el culo no lo siento seguido por suerte pero yo asocio a eso no pero si vos tenés el culo limpio no pongas condicional lo tengo limpio Diana por favor bueno tenés el culo limpio no ayer te bañaste te lavaste el culo hoy también no que van a decirle de la hipótesis estoy hablando de un hipotético caso no te tomas todo personal poneme a mí como ejemplo bueno Topo vos tenés el ayer te lavaste el culo no hoy me lo lavé bueno ya está la puta y la puta ¿cómo era? Connie ponle que Connie sí se bañó ayer se lavó la chuchi se lavó el culo se lavó las tetas se lavó todo bien durmió ¿no? y hoy se levantó todo si yo a Connie le bajamos los pantalones a Connie ahora no es muy raro esto en vivo le bajamos ella obviamente con el consentimiento de Connie si chicos no menos mal me quedó también que lo aclare con el consentimiento igual es rarísimo es rarísimo todo esto bueno si huele a mi el culo bueno vamos a salir de este bar si ahora Connie se mete un dedo en el culo ay no para para si ahora Connie se mete pero no se le introdujo se pasa el dedo por el culo ¿por qué no lo mueve tu culo? bueno si yo uy no se puede decir bueno la puta que nos parió no se puede hablar del culo de nadie no se puede hablar del culo de nadie ya me entendieron yo creo que el olor a culo sin meterse no estés nervioso que no te voy a poner nervioso y aparte no me digan que no boludo nunca se metieron la mano en el culo y se le dieron la mano boludo ese olor a culo es distinto que el olor a mierda si Connie hace eso que es lo que tenía que pasar sale el olor que es estamos hablando que se bañó ayer si claro no sea entendés pasó la noche no cagó ponele que hoy caminó transpiró lo que sea ponele no sé un olor particular que no es caca que no es el olor a caca es otro olor que obviamente no es súper intenso a menos que pase una semana sin bañarse yo creo que es el olor tipo como porque en el intestino también hay como ciertas bacterias y todo que hace que precisamente no nos enfermemos teniendo la caca en los intestinos que está podrida entonces tipo necesitas tipo como de un ambiente como se dice la flora y la fauna digamos igual ahora que estoy pensando un día te declaran de interés cultural y al otro día debatir sobre el olor a culo es que para mi es obvio que el olor a culo es un olor particular pero ahora que lo pienso no debe ser lo mismo el olor a culo de los hombres que de las mujeres ¿por qué? porque nosotros tenemos la vagina al lado es verdad ustedes tienen la vagina mucho más cerca y está tipo re cerca yo propongo que tanto el Buda como Cori se pasen un dedo por el culo y todos lo laman claro para comparar cuál es el olor a culo masculino con el dedo así nosotros nos tapamos los ojos y se reconoce este culo es una mujer que se lo canta a ciegas es una cata ciega ¿le gustó? ¿no le gustó? Buda no era coni por favor primera vez que zafan a Chiara de un ejemplo pero vos a ver Ana Chiara ¿pensás como nosotros? ¿que el olor a culo o qué pensás ¿que es olor a caca o que es otro olor? no creo que es otro olor el olor a culo para mi muy bien pero será porque las mujeres tenemos otro olor o porque los hombres no porque Pabli dice también que es otro olor ¿para vos topo? para mi todos tenemos un olor a culo distinto depende de lo que hayamos comido ¿o sea que tiene que ver con la caca? no sé ¿o sea que siempre te huele distinto el culo depende de lo que comés? pero cuando le chupás el culo tú no voy a ponerle cuando le chupás el culo a una mujer les quiero decir algo ya hay audio por si alguno quiere zafar de algo incómodo puede tirar un audio no hay audio no hay audios no hay audios no me cae decir con y que sí hola chicos palo te amo algo que se puede decir en la cama y en un velorio sería que bajón duro tampoco me gusta algo que se puede decir en la cama y en un velorio es lo enterramos me gusta lo enterramos es bueno una podría ser tanto me insistieron para venir a esta mierda pero ¿quién te insistió para ir a la cama? pero me insistieron no porque a veces tipo una festichola que te insiste y en un momento decís bueno por la persistencia vamos y después decís che la verdad me hubiese quedado comiendo me hacía una en mi casa y ya claro es verdad para mí una buena es ¿vos decís que se para? si lo toco decís que se para si le doy calor vos decís que si le doy calor estoy pensando a ver cuál se me ocurre del velorio si a mí no se me ocurren la del entierro está buena si la del entierro es divertida si querés tirarnos un adiós mientras pensamos a ver deja de darle besos al fiambre que igual no se va a levantar en el video muy ingenioso fue el mejor en los los velorios se le da beso a los muertos si algunas personas si otras no depende si querés podés si querés podés si querés podés si querés podés está permitido no está mal visto ok ok me da mucha impresión igual imaginarme darle un beso a un muerto pero es depende depende de quien sea o sea si es tipo te doy un ejemplo no sé tu novio de hace cinco años ¿entendés? y murió en un accidente re tremendo y vos estás sufriendo y estás ahí llorando qué sé yo y quizás te despedís y le das un beso en la boca si es tipo ay en la boca si es tipo un familiar si es un familiar tipo tu abuela una cosa así en la frente vos decís que no es que te lo chapás boluda no se podría tampoco porque les pegan en la boca a los muertos les ponen un pegamento en la boca tengo otra frase a ver ¿dejaste el cajón abierto? ¿cómo? ¿lo podés decir cuando abrachas en la cama? a ver como para salir ¿y qué dejó abierto? de andar chapándose muertos el cajón el cajón abierto en el velorio y cajón abierto en la cama ahí agarrate porro dejate el cajón abierto era rebuscado necesitabas salir de la situación de chaparse un muerto ¿por qué era necesario chaparse un muerto? no era chaparse era más como una novela como tipo ay qué terrible accidente que tuviste nuestros hijos te van a extrañar ay no qué horror es fuerte es fuerte a ver audio no 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 ¿cuánto polvo tiene ese cajón? está bien está bien está bien es medio como la tuya se levantó el muerto sí es verdad a ver pero puede hablar del bueno bueno del orificio yo pensé que hablabas del orificio yo pensé que hablabas del orificio no del cajón donde había forrado los forros sí 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 a ver a ver se levantó el muerto bueno llegó tarde no no si pasan un velorio salí corriendo hola chicos ¿cómo andan? yo creo que una frase que se puede decir en la cama y en un velorio es tocalo todo lo que quieras que igual levantar no se va a levantar está bien está bien el otro ya lo habían dicho a mí me dicen eso en un velorio y me asusto igual tocarlo todo lo que quiera total no se va a levantar ¿y quién va a tocar todo lo que quiera el muerto? tocarlo todo lo que quiera lo acabo de chapar lo tenés de marioneta ¿ves? yo hace mucho que no tengo un velorio por suerte por suerte ya la cagaste Fedi ay no se te viene dame una madera dame una madera que la toco miren que encima hay una frase que dice julio los prepara y agosto se los lleva ay pero ¿por qué no pusimos tan ojo? aparte nunca la había escuchado nunca es horrible tiene algo que ver con algún meme de julio y de hecho no sé con qué pero la tengo re presente esa frase qué horror la familia de Connie murieron todos en agosto aparentemente pero que mueren todos en agosto como que agosto es un mes re recorriente de muerte será una maldición en tu familia no, nunca escuché esa frase igual yo te banco mi vieja siempre dice que todos se mueren en agosto en agosto como que viene la tormenta de Santa Rosa muere gente pasan cosas invierno crueldad frío invierno mucha gripe mucha gripe en temperaturas extremas ayudan el viernes que no hay talentoso ¿qué va a haber? nada vamos a jugar no hay programa programa normal mi despedida para mí tengo Juan Tutti Frutti la despedida del topo último programa del topo el viernes ¿nos pueden mandar una torta con una cara de un topo? eso audios de despedida para el topo el viernes ¿a dónde te vas topo? tengo una propuesta de laburo de otro streaming no me voy a España ah cierto ya contaste si es verdad van a venir reemplazantes ¿cuánto tiempo te vas? ¿ya los consiguieron? ¿cuánto tiempo te vas? el lunes está confirmado me voy dos semanas ¿quién es? seis programas ¿catorce días? o quince no no me voy diez días pero justo cae lunes, miércoles, viernes lunes, miércoles, viernes ¿qué hiciste? me dijo tipo quién era que venía el lunes y yo lo repetí pero en silencio ¿quién era? ah no se puede saber no se puede saber ¿cómo cayeron todos que me iba otro streaming? ¿quién es? ¿quién es? ¿el chat lo están diciendo? no, no, no nadie lo dijo listo, pasó ¿el chat lo están diciendo? ¿la viana qué era? ¿qué están diciendo? ¿quién es? bueno, el lunes lo anunciamos no, porque aparte se parece a varios nombres ah, es verdad claro en elante no pasa nada ay, ahora yo no sé yo tampoco chicos, era así que ayer creo que es pero lo podemos decir ahora venía placa, todo ah, ya sé y el Buda lo ponchan a Chiara dale, hijo de Dios no, Buda, vos también el tipo ponchando a Connie el tipo ponchando a Connie y Anachira está detrás sí, ya sé bueno, pero están todos diciendo lo que no se puede decir pero estamos bueno, tiene una viuda bueno, Buda pero vos tenés que lidiar con nosotros no podés echarnos el fardo no, nunca deseché nada vos es el que ponchea buenas tardes, perritos malvados mi frase sería si lo mirás con cariño ni parece que está muerto ah, sí pues está bien si lo mirás con cariño no parece que está muerto una frase sería está un poco arrugada me parece está bien, está bien está bien, está bien sí, si murió una abuela una cosa así claro está un poco arrugada ¿ustedes harían eso que el curso de lo que quiere hacer Oriana Sabatini que es como de aprender a taxidermia taxidermia aprender como a embalsamares maquillar maquillar muertos porque no se embalsama a los muertos no, depende animales sí me parece sí, puede ser ¿pero no la embalsamaron? no sé según la serie no, según la serie creo que sí pero generalmente puede ser el maquillaje como para dejarlos más claro, pues se les da un maquillaje para el velorio lo que se suele hacer es es antes de un velorio tipo si es cajón abierto se les hace un tratamiento donde se saca se los vacía claro ay Dios mío Dios mío todo lo que se pueda pudrir y eso sí, porque si no claro no son tres días se los infla con otra cosa se los rellena sí, se los rellena ay por favor chicos no hablemos de ellos hablemos de nosotros también vení que te relleno se nos rellena te puede ser en una morgue ¿trabajarían? no porque en una morgue deben pagar bien supongo porque muertos están todo el día yo grabé dos días una parte de un documental en una morgue para mí todo el inicio de la muerte está bien cobran bien ¿alguien sabe cuánto es el sueldo de alguien que trabaja en una morgue? depende en qué morgue ponele porque quizás lo hago part-time ¿pero qué son forense? martes y jueves para, para vuelvo capaz lo hago dice no, a la madrugada capaz lo hago para, pero ¿quién labura en una morgue los forenses? no, ¿quién labura? ¿qué hacen? lo cual es el tipo o sea, entra el muerto primero y bueno, tipo hacen la primera examinación cuánto pesa pero son forenses claro, ¿qué profesión tiene? para, eso depende tipo sí, bueno a ver, puede haber estudiantes de medicina puede haber obviamente tiene que haber un forense entonces son personas que hacen carrera símil después están los que los que se llevan y traen los cuerpos o sea, como que hay varios trabajos los tanatopractores tanatopractores ¿qué significa eso? se encargan de preparar a las personas fallecidas para su traslado y exposición al velatorio realizan la limpieza y la desinfección de cada cadáver aplican productos para su conservación y visten y arreglan el cuerpo del fallecido atendiendo las instrucciones de los familiares si quiere ser manchado puede ser manchado si quiere ser vestido puede ser vestido también deben tener tipo, por ejemplo o sea, si murió en situaciones sospechosas ¿entendés? tipo, como, bueno qué papeles tienen que llenar si se hace una autopsia cómo lo preparan para la autopsia pero el que recibe en la morgue debe recibir tanto los que están muertos de cáncer los que están muertos de esto el Buda tiene una amiga que labura de eso dice es tanatóloga tanatopractores eso y básicamente los maquillan y todo cuando pasa algo así judicial ella ya lo recibe cuando ya está para hacerlo no podés tocar nada no, pero por eso digo pero los que están tipo, porque vos apenas se te muere el cuerpo antes de de la autopsia o de ver tipo cómo murió que esto que el otro tiene que ir a una morgue y lo meten en un freezer no sé cómo es me parece que no primero no es los análisis es que no cómo vas a agarrar el cuerpo lo sacás automáticamente de ahí y lo llevas a hacer una autopsia para mí sí porque apenas se muere para mí la data está más fresca que después de un montón de horas no sé para mí son dos personas pero para mí tiene que haber tipo como algo judicial son dos personas distintas alguien que trabaje de esto en una morgue nos puede explicar el forense y el tan autopractor claro lo que mencionó el Buda yo creo que es la instancia previa al velorio claro pero antes antes es el forense forense sí, pero ponele alguien se muere de un paro cardíaco supuestamente ¿entendés? un médico forense realiza toda la investigación para saber de qué murió para mí también después pero el médico ¿pero dónde lo hace eso? ¿en la morgue? depende hay una instancia que la haces ahí ves supongo cómo está muerta viste que no puedes tocar el cuerpo y después lo llevas y revisás más profundamente en las series es así o sea como en la morgue es donde se investiga también claro mis fuentes son sí, sí y lo llevan a la morgue y ¿qué pasa después? Guten Morgen sí bueno quiero que venga alguien que trabaje en una morgue yo conozco a alguien yo conozco a alguien que estudió criminología podemos llamar a esa persona no quiero a alguien que trabaje en una morgue bueno claro porque criminalística es otra cosa me parece claro que trabaje en una morgue que le lleguen los fiambres y ¿qué tiene que hacer? ¿qué papel llena? los fiambres acá al lado hay una fiambrería podemos preguntar hacerme cien y cien a ver bueno Connie me hace así ¿había odio Buda? ¿había odio Buda? sí supongo que si ah creo que se puede decir en ambas ocasiones es como le quedó grande este cajón no se copia el Buda la verdad la verdad la verdad que no da hacer eso le quedó grande ay no chicos pensé que era una muñeca maldita tipo este sí que cagó fuego ¿qué? este sí que cagó fuego acá tengo tengo una persona que se llama Milagros Hernández que dice ay no no es horrible los peritos y licenciados en criminalística vamos al lugar del hecho y lo llevan a la morgue criminología y criminalística son dos carreras distintas cumplen funciones diferentes pero yo quiero saber qué pasa en la morgue explícamelo todo Milagros hazme un texto gigante y sacale todas las dudas de este ser pero quizás ella no sabe porque ella es criminalista ella va ahí esa risa no hace mal maquiavélica ella va ahí y ve y hace una primera examinación pero después van a la morgue ahí quiero saber cuando entran a la morgue qué hacen por qué están en el freezer cuál es la función de la morgue por qué le ponen un coso en el dedo del pie y que dice qué cosa en el freezer deben estar para que no se descompongan no ya sé mi amor yo supongo que para mí se hace la autopsia pero no necesariamente porque primero tienen que determinar que fue una muerte dudosa para hacer una autopsia eso lo tienen que determinar un juez no es que vos tipo a todo el mundo que entra le haces una autopsia no pero yo creo que ahí se debe hacer un diagnóstico y eso después va como a la parte judicial claro si necesitará bueno no pero acá estamos que ven que alguien de la morgue pero chicos estamos hablando pero de dónde querés que lo saquemos boludo pará que me fijo abajo de la mesa a ver si hay uno pelotudo ¿qué querés? pelotudo te lo guardás pelotudo te detuvo de más ¿dónde me metí? voy a terminar como el de seguridad Dios mío que Connie te estoy diciendo que si podés hacer tu trabajo y traer a alguien que trabaje en una morgue ahora me traerlo ya te pedí en minutos para que venga no, no no, no para un futuro porque me parece que está bueno ¿viste? trabajos raros que todos somos ignotos y no sabemos bien una columna de una columna de una morgue me gusta o quizás podemos ir a una morgue me gusta yo estoy para ¿cómo no se va a poder ir a una morgue? hagamos excursiones raras si, quiero ir a una morgue chicos, ni siquiera podemos coordinar ir al campo imagínate coordinar ir a la morgue pero bueno quizás el tipo me entusiasma más ir a la morgue que a un campo mirá si vamos a la morgue entramos y de repente escuchás ay no tira agua cuando tiras me quedo clavado con este audio se quedó clavado con la risa vos decís que si lo toco se levanta ya lo pasé ya lo pasé hola chicos una frase que se puede decir también es ay que impresión está muy tiesa está bien está bien me gusta la incorporación de la palabra tiesa al sexo este sí que he cagado fuego una frase para estirar en la cama y en un velorio es uff que dura está estamos volviendo medio repetitivas acá tengo acá tengo una respuesta por lo menos provisoria para la morgue a ver una morgue es un establecimiento destinado al almacenamiento de cadáveres humanos que aguardan identificación o extracción para autopsia o eliminación por entierro cremación u otro método como que es un lugar de mientras tanto lo tengo acá cumple ambas funciones y ahí le analizan seguramente también tipo a ver los objetos personales los guardan en una bolsa ven si pueden contactar a alguien para que los vaya a reconocer debe ser todo ese proceso para mí ¿no? es el mientras tanto digamos el purgatorio el purgatorio ay la puta es el in between ¿a ustedes les llama la atención la muerte? claro más no a Pablo le encanta no sé si me gusta la muerte tipo me da intriga tipo ¿qué pasa después? igual o sea yo creo que nada pero la duda siempre está claro pero más allá de algo alguien que haya ido vuelto y decir tal y pasa como bueno es creer o reventar más allá de esa parte más filosófica para mí toda la parte como del concepto de la muerte que tenemos acá no el después sino la muerte en sí vieron que hay como todo un negocio también alrededor de la muerte y hay como un montón de cosas un negocio millonario millonario literal yo tipo estoy pensando seriamente en ponerme una funeraria es que nunca pasa de moda y aparte sería muy muy bobo boludo ponerte una funeraria sería muy bobo porque literal te llenás de guita porque si o si tenés que pagar el cajón o sea no es que tipo podés tipo tirarlo ahí a un baldío siento que no es tan fácil igual eh ¿en qué sentido? iría a ver una mafia de funerarias primero debe haber muchas segundo tus clientes solo son clientes una vez no no boludo pero siempre se muere gente porque tu cliente es la familia no el que murió yo creo que más negocio ponerte una cafetería que el de al lado siempre pase te compras un café que un pero vos sabés lo que sale tipo el cajón el entierro el esto el otro te rompen el ojete y si o si lo tenés que pagar eso también lo podés decir en la cama necrofilia no te rompen el ojete para mí es un buen negocio también yo opino que pongamos una entre los dos bueno pero a mí me da mucha cripilandia otra frase no yo me encargo de vender los cajones no tenemos que poner a alguien no lo vamos a hacer nosotros vos querés vender cajones si me quedo con la comisión bueno ah el topo el topo tiró un chiste igual ¿cuál? no se lo tomaron una frase una frase esto también se paga se puede usar en el velorio ¿estás aludiando a la prostitución? ¿vos estás a favor de la prostitución? son juegos sexuales que me gustan hacer a mí ah juegos sexuales claro juegos de rol muy bien ah ¿te gusta pagarle? ¿te gusta el juego de rol? yo digo a vos te gusta hacer como el juego de rol es que a vos te prostituyen ¿te gusta que te tienen la plata así en la cara? no nunca hice un juego de rol alguna vez hicieron un juego de rol ¿pueden hacerlo? sí es como algo medio de la fantasía yo lo hice lo hice yo tipo pero lo hice de más chica tenía 18 no sé si juego de roles como podés asumir un rol digamos un poco con ciertas características y sabés que a la persona le erotiza pero tipo no sé el roleplay ponele de de la colegiala y tipo hay un montón como tipo no sé bueno igual sobre gusto los helados pero creo que no podría una cosa así no ni en pedo me daría risa tan extremo a mí me daría risa como interpretar un rol tipo que me calienta Harry Potter y me tengo que disfrazar de Harry Potter y sacarme la ropa a mí me gusta bueno bueno lo que lo pienso pasa que sí te tenés que compenetrar en el personaje y no te tenés que reír pero yo me acuerdo que una vez lo había hecho con una expareja que también había como reentrado en la película y supuestamente yo era como todo returio pero como una prima que se yo que se quedaba a dormir que se yo y entraba y teníamos una conversación como si fuéramos otras personas si fueran mi prima ¿entendés? y nada fue re loco pero la otra persona también estaba como en esa película y no nos reíamos ¿sabes lo que me pasa? que yo una de las cosas que más disfruto del sexo es la complicidad que se genera también a partir de ciertos guiños al humor ¿ok? no es que entre me empiezo a cagar de risa pero cierta mirada o cierta cosa como que genere tipo che esto está pasando y la sonrisa como medio cómplice y para mí en un juego de rol como que eso no puede estar ¿entendés? porque estás interpretando un personaje no pero si los dos están en la misma pero que existas como que te corres un poco de ese rol a mí me parecía disfrazada yo me meo de risa durante 40 minutos ¿por qué? depende de qué no estaba pensando me quedé en Harry Potter ponele ¿viste? te aparece Gryffindor sexy bueno de cada gente con su gusto yo estoy hablando de mí claro de su gusto dejame a la gente conmigo te digo porque es lo que me parece a mí Carmen dejame decir lo que yo quiero ¿qué chizo usás a la hora de acabar? Wingardium Leviosa esa es para que se te pare Wingardium Leviosa ahora queda ahora no para por ejemplo alojo mora para abrir los cantos claro alojo mora si ves que está medio complicado el asunto alojo mora tenés lumos para apagar la luz ay me olvido lo que iba a decir ah no ponele tipo enfermera ahí se quedó pensando le gustó esa no estaba pensando otro otro chizo le gustó ponele tipo pero enfermera tipo con la pollerita cortita claro sos un disfraz te voy a cuidar viste y te va como frotando así que se yo y hasta que llega la chota que se yo no te gusta eso no me pasa nada con eso ahora si vos me decís si me internan y viene una enfermera que me gusta y yo imaginarme tú una situación por ahí sí o no sé entendés como situaciones si me internas si te internas menos que me la vas a querer pero te estoy diciendo o sea si estás no sé llevarlo a una una realidad como un morbo de una situación por ahí sí pero actuarlo y que se vista de enfermera sexy ponele tipo Dios no lo permite te tropezás y tipo te lastimás el tobillo y tenés que estar ahí con la pata levantada y una señorita se presta el roleplay ¿entendés? tipo te lleva la comidita que se yo te revisa te cuida te... ay de paso cada mi garpa es divertida de todos los roleplays posibles ¿cuál es el que crees que más te gustaría? ¿sabes que no sé? Wonder Woman Wonder Woman Wonder Woman no, no, no a vos Day no sé Lita de Lázari camine señora camine pero soy yo la disfrazada o la otra persona como quieras no sé bueno hay audio Buda hay audio Buda no sé porque nunca o sea solo me disfrazé para Lonely y cuando hice rol no estaba disfrazada el rol era ah ¿te piden para Lonely? obvio y garpa un montón la enfermera les encantó tiene una columna de Day hablando de Lonely sí tendrán que explotar más esto ¿cómo está obsesionada con mi cola? con mi cola ¿qué? 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 ¿qué obsesión con mi cola? ¿qué obsesión con mi cola? ¿qué me lo nombra? ¿me lo nombra? ¿el otro día me mandó un texto así? ah pero eso no es eso es otra cosa que tenés que leer ¿cómo un texto así? hablando de la cola estaría bueno eso de ¿de la cola? no de Lonely tipo de cómo es trabajar de Lonely la gente tiene muchas dudas es verdad la podonga sí la gente tiene muchas dudas lo que más te piden es enfermera en el Lonely no yo subí algunos que hice para experimentar cómo me sentía y mucha gente le gustó y el de la enfermera les re gustó con eso me compré los muebles de la casa claro y hay otros que también garparon mucho pero bueno para mí ¿cuál? el de colegial es polémico pero a mí me gusta no para mí no es polémico y aparte la idea o sea hace un rato no habías dicho que era polémico a ver yo estoy loco a mí me gusta a ver yo siento que a mí no me notizaría el hecho de tipo me explico pero no digo polémico en el sentido de como que a lo que me refiero es la gente a veces cuando escucha esa fantasía dice ah pedófilo y es como no porque está dentro de una neurosis dentro de algo que vos sabés que la persona que lo está haciendo es adulta y está jugando con una fantasía ¿me explico? y aparte la fantasía no tiene que ver con por lo menos a mí me pasa que no tiene que ver con desde mi lado con el ay menor de edad entonces tiene que ver con primero la forma de vestirse y aparte yo me lo imaginé con tipo alguien del colegio ¿entendés? no tipo el profesor de 40 años sino como un compañerillo te puede hacer recordar a tu época de la adolescencia que tenías la sormó ¿entendés? me pasaba creo que va con eso monja ay ¿sabés qué? no lo hice monja existe ¿viste? para lo que pasa de Bariloche suele haber como monja monja me da vieja sí monja y cura también en el coso gay tipo cura está lleno ay pero a mí me da sacrilegioso no sé porque ni siquiera soy religioso pero el cura mucho a mí no me ay no sé porque después de ver flipag bueno no importa que es una serie que pasa algo con un cura como que sí después de ver esperanza mía después de ver esperanza mía me ratoneé no no sé no se me ocurrió monja me parece ya un montón también ¿sabían que monja al revés es jamón? sí ay qué gana de comer un jamón ay sí qué gana de comerme la monja ah también hice la chica del delivery ay cómo hice ese y te toca la puerta y con cosas y entra con comida pasa que eso mezcla comida eso me encanta que entre con comida ese me gustó ese yo quedo ese en tu contenido hay otras personas que actúan o sos vos sola antes depende hice colaboraciones donde había otras personas ok hasta cuántas personas suben como 10 era un quilombo no 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 mi expareja había hecho en su momento y después hice una colaboración con una amiga mexicana con Marce pero todavía no incluía a nadie más por el delivery hay un actor o una actriz no pero siempre son point of view o sea la cámara es la persona yo hablo a la persona como si la experiencia fuera tipo la persona que lo ve es la persona que me abre la puerta y yo siempre miro y le hablo a esa persona una propina y como podemos arreglar entonces si te vas sacando la ropita por todo el cuerpo y las tetitas ay te tiraste mayonesa agarraba la pizza y se la pasaba por las tetas y si porque justo medio uní como un poco lo de la comida a ver que pasaba viste era la primera vez que hacía algo con comida y bueno la chica del delivery tenía que ver con eso y dije bueno un cono de helado te podés meter guarda vos decís pero yo digo se me parte adentro y cagué no 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 pero te vas pasando la bolita como un rolón un frío un frío el helado te va a dejar la chucha fría pero quizás el estímulo está bueno no sé no sé una angina después que programa la chucha gripada julio los prepara y agosto y agosto se los lleva se los lleva así botonera de hay audio buda hay audio buda que programón este a ver a ver en un rato te lo entierro está bien está bien está repetitivo me gusta mucho con enterrado uy quedó muy hinchado está bien está bien sí fuerte igual qué onda para mí una frase que no se puede decir es qué rico está el fiambre de los sanguichitos de mía que te traen a veces para comer no horrible no pero no entendí eso que no se puede decir eso quedó quedó de la primera etapa lo puso Connie para que comamos tiempo de programa para mí o no Connie sí a ver tirate otro no no querés o no hay más bueno entonces monja bastante difícil digamos alguna manos nosotros no para mí hay que hacer el pase con duquesas sí no están ahí están acá no discute con Connie están en fuerte el aplauso para las duquesas chiquirín chiquirín la mina para de afuera ¿cómo andan las duquesas? las chicas tienen ay qué linda me gusta tu outfit gracias te gusta qué buen outfit che ¿tienen frases para decir en un velorio y en la cama? yo estuve en un velorio el viernes ay quién se murió qué planazo el papá de una amiga la puta más bueno sí ¿qué frase dijiste? muy fresco estaba del asunto en un momento nos tentamos cosa que no estuvo tan buena ¿cómo con la amiga del padre muerto? sí pero habilitadas por ella entonces estuvo bien mi hijo y es que a veces de los nervios la tensión se te escapa sí y a mí me echaron del velorio a mi abuelo por eso mismo así que como que se ve en esa situación extiendo la risa ¿qué dije? como dijimos que las salas velatorias necesitaban diseñadores de interiores sí mirá para nuestro proyecto son muy bajoneras los muebles son muy feos pasa que habría que tener cuidado porque ¿qué debería haber? algo muy arriba sí para mí hay que hacer fiesta no pido neón imagínas floteado así ¿real? sí pero no sé si así ¿no? no pero algo tipo como glam ¿entendés? como unas paredes blancas unos cuadros con unos bordes dorados lindos unas lindas sillas cómodas pero a mí tiene que ser cálido y acogedor para mí tiene que ser como un telo que vos elegís de acuerdo al muerto qué sala querés claro qué música quiero sala aventura quiero sala egipcia quiero sala como un telo digamos claro exactamente y pasó algo absurdo que es que creo que por los nervios todas mis amigas todo el tiempo decían si me pasa eso me muero no no y yo la miraba todas como no claro hay un muerto claro claro teniste cuenta que tenemos muy incorporada la frase me muero me muero me mato sí felicitaciones por ser un creador de contenidos para esta ciudad que va a cambiar increíble muchas gracias el futuro está en las manos de fe estás muy canchero de acá a la presidencia la pasaste bien la pasé re bien como dije antes me han regalado un momento un bello momento quién te quita eso nadie 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 fue muy lindo momento me lo llevo al cajón tumba viejito no estás para ser político y tirarnos un toque de pauta así como no 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 me gusta la política ok uff termino todo no corre en serio la verdad que no no me gusta no te gusta así voy a anunciar mi candidatura ah otra cosa que quiero decir sobre la muerte me recopo es que siento que la gente no deja tan resuelta su muerte como debería no estoy de acuerdo para mí pasan dos cosas no lo deja resuelta y tampoco le hacen caso los que la dejan resuelta para mí sí pero para mí si dejas un fondito para tu muerte como che esta platita es para sanguchitos de este lugar me gustaría este ambiente por favor cremame y no sé qué o sea como ciertas pautas que faciliten ese momento y no sea como es que se especula con que total no te enterás claro mirá si mueve a morir te va a dejar plata o sea el muerto lo padece el que se queda el muerto ya está muerto igual yo les conté ¿se acuerdan cuando murió la abuela de mi amiga hace poco que la familia de ella y ella particularmente la abuela fallecida ya de antemano había empezado a pagar el lugar en el que se iba a quedar campeona ella había dejado todo preparado pero pará como es un coso familiar hoy lo tienen que seguir pagando los que quedan a futuro para su propio yo conté yo conté yo conté el otro día mi abuelo compró una parcela gigante en un se llama el jardín de la paz si por favor no hubo gente que ha comprado parcelas ahí y compró y le pagó a todas las familias o sea yo tengo un cajón ahí o sea dejó como un canterí pero tengo un lugar claro para morirme ahí al lado de mi abuela mi abuelo encima es divino el lugar es divino para la próxima previa de la polenta aparte el jardín de la paz es gigante es hermoso eso hay que pagar de por vida no mi abuelo lo compró no pero tenés que pagar un mantenimiento alguien tiene que mantener eso si si pagás su mantenimiento no sé yo por lo que tengo entendido el chabón pagó todo claro pero alguien mantiene el pasto mantiene el coso que no entren y saquen los cajones y lo venden o sea pagás las expensas pagás las expensas alombrado barrio y limpieza lo voy a averiguar porque no estoy tan segura de que alguien paga ahora que no haya flores como que te mantengan pero tal vez pagó un dineral que es triste pagar caliente es como comprar un departamento vos compras un departamento pero igual las expensas la tenés que pagar claro puede ser voy a averiguarlo igual se paga por vida capaz llegas ahora y es un quilombo mía todo pudado menos en la parte de mi familia está todo crecido todo rancio no sacaron los conca a la mierda y dice familia Gutierrez y hay otra le pegaron arriba un cartel es un montado nosotras yendo enterrada a Diana tipo llevándola así y ve el cajón de Diana ¿dónde está? che ¿qué tienen hoy? estamos ¿está preparado? estamos muy contentas a otro nivel igual tengo miedo una ídola nuestra Charlotte Canigia ¿viene Charlotte? si todo sale bien yo tengo que decirlo en voz alta porque siento que es de las personas que podés decirlo en voz alta y que te dicen se quedó tomando un coffee es que está en camino nada podría fallar qué buen personaje Charlotte Canigia hermoso la vamos a conocer díganle que yo la conocía de Marbella vivía en Marbella y que jugábamos juntos en la heladería ¿en serio? te vas a decir así ¿a qué jugaban? no, no sé éramos chicos o sea, sos un amigo de la infancia de Charlotte Canigia mi tío era amigo de su papá che, ¿y qué gusto pedía ella de helado? no me acuerdo inventanos cualquier cosa que te vamos a creer rey no me acuerdo dulce de leche y viene una ginecóloga feminista muy crack que habla mucho de endometriosis ginecóloga feminista sí endometriosis ¿qué sería eso? y lo puedo explicar mejor ella pero es como algo que tenemos muchas mujeres pero que no se analiza y como que te da muchos dolores ¿viste la típica? tipo, me desmayo cuando me estuvo el primer día que esto que lo otro son dolores imposibles las pasan muy mal bueno, capaz tienen endometriosis pero nunca les fue diagnosticado y entonces ella explica un poco todas esas cosas y la importancia de los estudios anuales el papá Nicolau papá Nicolau papá Nicolau bueno chiquis entonces las dejamos y nos reencontramos nosotros el día viernes a las tres de la tarde ¿con qué programa? Messi más de lo mismo más de lo mismo más de lo mismo ¡Los queremos! si llegaste hasta acá y viste todo el video dale like y suscríbete y acá a la izquierda suscríbete y dale like y acá a la izquierda tenés el próximo video no te lo pierdas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!